Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta fue la opinión de Badir Derbeste tras la supuesta censura de la que fue víctima su hermano José Eduardo al realizar una escena gay en la pantalla chica. No opino mucho, no sabía del tema, nada de eso, pero... Pues, ¿qué te digo ya? Las televisoras y todo eso, ellos saben por qué lo hacen, hay gente que todavía le afecta y no les conviene a ellos, no sé, pero... Pero ahí sí ya es su mismo. Pero, ¿acaso el joven actor estaría dispuesto a seguir los pasos de su hermano y realizar escenas extremas? Sí, no, totalmente, yo creo que actualmente tienes que estar abierto a hacer un poco de todo, no te puedes cerrar a... Digo, hay gente que sí, también hay gente que se pasa en los proyectos que te piden cosas demasiado explícitas, ¿no? Pero ya depende de uno de ver qué tanto vale la pena, qué tipo de proyecto es y todo, porque hay gente que de repente es un proyecto malísimo y... Ándale, encuérdate y aquí te la agarras y dices, no, a ver, espérame, no te voy a decir si me desnudaría, nada más porque sí, pues, no, depende de lo que me ofrecen y el personaje y si es válido y justificado, ¿no? Al parecer no tardará mucho en llegar a este esperado proyecto, pues ahí mismo nos reveló haber conseguido por fin su primera oportunidad en cine. Tengo un proyecto de cine y estoy muy contento, muy contento, muy feliz, primer película, entonces, pues a ver qué tal, ahorita ya estamos con ensayos, a menos de una semana de ya empezar el rodaje y pues muy nervioso, muy emocionado. Es una comedia romántica, entonces va a estar muy divertida. Y a diferencia de su hermano menor, Padir dejó ver la estrecha relación que mantiene con su padre, Eugenio Derbez. Sí, obvio, mi papá me ha aconsejado en muchas cosas, escenas en las que tengo duda o lo que sea, trato de trabajarlas con él, aunque está ocupado y todo, pero sí me da el tiempo y me apoya muchísimo en eso y en ayudarme, porque pues también sabe lo importante que es y quiere que salga bien todo. Informó Olga, la chiquichavarría. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.